Hola que tal señoras y señores, les saluda su amigo SNT y en esta ocasión te tengo un unboxing especial, así que comenzamos Y efectivamente me llegó un paquete señoras y señores y vamos a abrirlo, que será pues ya sabes porque lo viste en la descripción del video, pero vamos a abrirlo Y así es, efectivamente me llegaron estos audífonos de Red Lemon y para empezar quiero decirte que son sumamente económicos, me costaron 169 pesos más gastos de envío, que fueron como 112 pesos Total que gasté como 281 pesos en estos audífonos, son bluetooth y precisamente los compré porque estoy yendo al gimnafio, este muchacho, este muchacho está haciendo deporte Entonces los compré para eso y vamos a calarlo, si me funcionan bien yo te voy a recomendar que los compren Y aprovecho para decirte que no me está pagando esta marca por hacer esta mención, sin embargo pues a mi me gustaron y los compré Ya que si esta marca de por aquí quiere patrocinarme, pues con todo el gusto aceptamos patrocinio Y bueno vamos a ver que viene dentro de la caja, vamos a abrirla, voy a poner un sellito por aquí Vienen nomás los audífonos, más viene Viene lo que es un instructivo rapidito de como se usan Vienen estas gomas para los oídos y viene su cargador y pues los audífonos, es lo que viene dentro de la caja Así a simple vista pues se ven unos audífonos bien, unos audífonos de calidad, vamos a decirlo media Vienen en plástico pero creo que son magníficos para lo que los ocupo que es para sudarlos Y en si es todo lo que viene en esta caja, fíjate muy sencillo todo, sin embargo pues hay que probarlos Y que te parece si los probamos de una vez para ver que tal, si funcionan como espero pues te los voy a recomendar al 100% Wow, se escuchan muy bien, quizás se esté gritando porque la verdad no escucho nada al exterior Y pese al costo tienen una calidad muy aceptable, wow, me acaban de sorprender, sinceramente si se los recomiendo A ver me voy a quitar uno a ver si se cansa escucharlo Ponme aquí abajo, me tengo el micrófono Y agarran, ajustan muy bien, no se caen eh, me sorprendieron La verdad que 100% recomendable estos audífonos Bluetooth Estoy feliz por mi compra Y bueno señores y señores, hasta aquí voy a dejar el video de hoy Espero que te haya gustado y te haya servido esta información La verdad que te voy a dejar el link en la descripción Por si te interesa comprarlos, vayas a comprarlos Yo te los recomiendo, para mi es una calidad aceptable Todo está excelente, sinceramente vale la pena comprarlos Pero bueno ya te lo dejo a tu consideración Yo nomás te dejo el link en la descripción Y bueno ya sabes que yo soy Ezeleta Y no te olvides de compartirlo, suscribirte y darle like a este video Nos vemos hasta la próxima, bye bye ¡Suscríbete!